Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video. Hoy les traigo una noticia bomba desde los despachos del Real Madrid. Nuestro querido presidente, Florentino Pérez, está planeando un fichaje galáctico para reforzar el equipo, pero no es un jugador. Resulta que Florentino quiere traer de vuelta a una verdadera leyenda del Madrid, alguien que dejó una huella imborrable en el club. Estamos hablando de Zinedine Zidane, sí, el mismísimo Sissou. Desde que Zidane abandonó el banquillo merengue, se ha mantenido sin equipo. Esperaba una oportunidad con la selección francesa, pero de Champs le cerró las puertas. Ahora, Florentino ve la oportunidad perfecta para traer de vuelta a este genio del fútbol. Pero no se trata de que Zidane vuelva como entrenador. No, no. Esta vez, su papel sería más enfocado a la dirección técnica y labores estratégicas. Y no podemos negar que Zizou tiene un ojo clínico para detectar talento. ¿Recuerdan cómo recomendó a Chouameni y Camavinga al Real Madrid? Fue todo un acierto. Además, la presencia de Zidane podría ser clave en las negociaciones para fichar a Kylian Mappé. Parece que el joven prodigio siempre ha admirado a su compatriota, y la influencia de Zizou podría inclinar la balanza a nuestro favor. Pero esto no es todo. Florentino no se limita solo a los jugadores y al campo de fútbol. También está construyendo un nuevo Bernabéu, un estadio moderno y rentable. ¿Se imaginan conciertos y ferias albergados en nuestro templo del fútbol? Sería espectacular. Así que prepárense, madridistas, porque Florentino Pérez está moviendo los hilos tanto dentro como fuera del campo. Con su visión y ambición, está asegurando el futuro de nuestro amado Real Madrid. Y quién sabe, tal vez muy pronto veamos a Zidane de vuelta en casa, trabajando codo a codo con Florentino para llevar al equipo hacia la gloria una vez más. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.